Y un nuevo sistema Android de Google rastrearía la ubicación de sus usuarios incluso cuando no tengan activado el Wi-Fi. El código utilizado para crear el nuevo sistema establece que es para mejorar la localización y otros afines, pero según Ron Amadeo, usuario del sitio web Android Police, Google quiere mantenernos conectados al Wi-Fi para que sus app puedan obtener nuestra ubicación. La función está desactivada y forma predeterminada de acuerdo con los usuarios que ya la han descargado. Esto ha generado toda una polémica, sobre todo por los casos de ciberespionaje que se han venido dando en los últimos meses por parte de la NSA estadounidense. Vamos a pasar ahora a más innovaciones.